¡Uy! ¡Qué disgusto más grande nos estás dando! No lo entiendo, de verdad. Anda, mujer, vente con nosotras al pueblo. Pero, ¿qué vas a hacer en Madrid en julio con el calor que hace? Venga, Antoñita, con lo formal que tú eres. ¿Qué te pasa? Que no, que os digo que este verano no me voy al pueblo. Hija, pero ni que tuvieras una cita con el Brad Pitt. Tengo algo mejor. Me he sacado entradas para torres o raptos. Voyaje y Zumbut. Que no os enteráis petardos, que me he hecho fringer, que es lo que mola. Yo me quedo en el matadero. ¡Gracias!